Y uno de los temas es que dice Andy Daguaje, prestigioso economista, que yo he sido siempre un crítico de él por su forma camaleónica, que esta gente cuando ven que un partido político va a llegar, abandonan el que estaban y se meten en el que puede ganar, y eso yo lo he criticado, y cambian de posición. Pero, no obstante a eso, yo reconozco que Andy Daguaje es súper inteligente y tiene dominio de los asuntos económicos, de los asuntos internacionales, y es muy ilustrado. Y Andy hoy escribió un artículo y dio una declaración en ese mismo tenor sobre las sanciones que Occidente le impuso, encabezado por Estados Unidos, a Rusia, a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Y por qué yo me llama la atención esto, porque hace un tiempo, hace ya varios meses, yo dije en este programa, en base a una serie de estudios que yo había realizado sobre la invasión rusa y sobre todo ese espectro geopolítico, que las sanciones que Occidente le había impuesto a Rusia se habían convertido en un bumerang, y esa misma palabra la usa Andy Daguaje para referirse. Ustedes saben que el mundo está viviendo, como consecuencia de esa guerra, está viviendo un proceso inflacionario terrible, los bancos centrales como consecuencia de esa inflación, porque al imponerse sanciones y una serie de medidas de carácter económico, y medidas de un lado y de otro, pues la materia prima y los productos comestibles han aumentado de precios y el petróleo ni se diga. Ese aumento que ha tenido el petróleo es como consecuencia de esa guerra. Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo y de gas. Entonces, yo decía en aquel entonces que no van a surtir los efectos y que eso iba a agravar la situación económica de los países y que por el contrario Rusia le iba en cierto modo a sacar beneficio, porque en la medida que el petróleo se encarezca, Rusia, que es su principal fuente de ingreso de divisas, eso le iba a convenir en un sentido. Bueno, pues ahora Andy, es que reconoce que las sanciones tienen al coger monte a Estados Unidos y a Occidente porque se han vuelto en contra de ellos y Rusia ha ido fortaleciendo una alianza con China, la República Popular China, Arabia Saudita, que siendo un aliado de Estados Unidos, por razones estratégicas, está cerrando filas con estos países, igual que Irán, igual que Sudáfrica, Brasil. Esta semana estuvo el presidente Lula, aunque tuvo que echar para atrás una declaración, porque Estados Unidos lo acusó de ser un loro de la política de Rusia y de China y la medida que Rusia y China han tomado de vender en su respectiva moneda, no tomando el dólar. Por ejemplo, Rusia está vendiendo petróleo y le están pagando en rublo, que es la moneda de los rusos, no en dólares. China está vendiendo y es en el yuan, que es la moneda china, y el dólar, que era la moneda absoluta, la moneda comercial del mundo, en esos países ha quedado en un segundo plano y esos países tienen un comercio multimillonario. Entonces, la verdad es que el panorama se pone un poco sombrío, no se ve a simple vista el término de la guerra, las sanciones no han podido derrotar, ya está reconocido eso, a Vladimir Putin, que eso era lo que buscaban, sacar de poder a Vladimir Putin y ya ustedes ven, ya tenemos un año y pico de guerra, ya tenemos un año y pico de guerra y esto no se sabe cuándo termine. Y el mundo entonces, el mundo occidental y nosotros que estamos en estas partes del mundo occidental, que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos y que dependemos del turismo y gran parte de los turistas en la medida que la situación se apriete, y miren que se han roto récord, se han roto récord en remesas y en llegada de turistas, pero en la medida que la situación empeore, no se sabe en qué puede terminar esto, de modo que nosotros dimos en esclavo porque hace varios meses que pronosticamos y que manifestamos nuestra preocupación en términos de esas sanciones que Occidente le había impuesto a Rusia, que no han surtido efectos de carácter económico y que al contrario, a quien más está perjudicando es a Estados Unidos y a Occidente. Miren qué cosa. Hay muchas tensiones, China le hizo una especie de amenaza velada a Filipinas, China, ustedes saben que tiene como línea recuperar a Taiwán, la situación se ha puesto tensa entre Estados Unidos y China porque ciertamente China se ha convertido en un monstruo de carácter económico y comercial y ha estado desplazando a los Estados Unidos y tiene cuartos que no encuentran qué hacer con ellos los chinos, no obstante a que no está creciendo como crecía antes. Pero la verdad es que la situación también de Estados Unidos a través del presidente de la Cámara de Representantes, un republicano, recibió a la presidenta de Taiwán y China ha visto eso como un agravio. Entonces Filipinas ha permitido cuatro bases militares de los Estados Unidos y eso hace que China también enfile sus cañones hacia Filipinas ahora que está gobernando el hijo del ex dictador Ferdinand Marcos Ferdinand Marcos Jr. Ustedes saben que ya no está el otro loco de Ricardo Rodrigo Duterte que perseguía a los narcotraficantes y los tiraba de una avioneta y de un helicóptero. La delincuencia la atacó al estilo Bukele en Salvador Este lo mataba y lo tiraba de allá de un helicóptero Es decir que hay una situación en el mundo ahora mismo un poco difícil de un helicóptero ¿Qué es lo que el cambio de Gracias por ver el video